Amigos de Cuadratín, buen sábado como bien es sabido, bueno pues hoy se festeja el Día Internacional de la Abeja un día que pues no es para menos recordar la importancia de este insecto, el papel que desempeña y juega en el rol de los propios humanos y el cual pues está sufriendo severos riesgos hoy por hoy ¿Qué opinan los morelianos? Esto es lo que nos dicen Este animalito produce una miel que contiene muchas vitaminas y de uso medicinal, es un insecto privilegiado privilegiado por la naturaleza, saca el néctar de las flores y lo acumula y es un alimento que tiene mucha sustancia entonces está considerada como la, esa es la abeja que hay tú, la abeja la reina, la abeja reina la que se alimenta de la jalea y la otra es la abeja la obrera, verdad entonces los seres humanos lo que debemos hacer es tener este la naturaleza bien conservada para que se alimente este, este, es un insecto polinizador Sí, la apicultura pues sí, en realidad debe de haber un subsidio razonable, verdad para la conservación de la abeja porque es una cosa muy útil, posee un veneno, un veneno terapéutico un veneno que cura, que cura las riumas, que cura muchas enfermedades y sí, el gobierno debe de poner atención a los seres humanos para protegerla porque la consideran como algo, algo, una cosa que pica y hace daño y la matan, la destruyen y no, al contrario hay que, hay que tener áreas áreas con flores, con todo lo que ellos ocupan agua y alimentarlas, verdad pues yo creo que aparte de la abeja, no, los distintos animales, insectos que desarrollan, este, pues no sé, alguna forma el ciclo de la tierra, de, pues distintas cuestiones creo que están desfavorecidos, no solamente la abeja sino distintos, este, insectos, animales, este, creo que están muy desfavorecidos y nos centramos más en las necesidades del hombre que del conjunto de todos, de todos los habitantes de la tierra Polinizadores, uno de los principales, pues hay varios, no, los murciélagos, este, también que no están muy bien vistos los polinizadores, entonces creo que debería de existir una mayor cultura, quizá escuchar más a los especialistas, biólogos, no sé a qué tipo de personas puedan ser las, las propicias para decirnos qué, qué funciones tan vitales cumplen para la humanidad. Pues sí, creo que sí es necesario desde, desde el sector, este, gubernamental, asociaciones civiles, instituciones educativas que, que pongan atención en, en este tipo de insectos polinizadores. Bueno, lo que hay que hacer es, primero, un, concientizar a la población sobre toda la población de los ranchos, que es donde la abeja existe. ¿Por qué? Porque llegan, cortan los, las plantitas donde la abeja chupa la miel, chupa la miel y luego hace el, ¿cómo la llaman?, el nido donde va a depositar la miel. El panal. El panal. Ayuda, inclusive, ustedes saben que una cucharita de miel diaria fortalece todo el sistema inmunológico, entonces hay que cuidarla. ¿Se habla mucho del riesgo de que se desaparece la abeja, desaparece incluso la humanidad? ¿De esa importancia es? De ese tamaño, sí, 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 así es. Ok, entonces el llamado es al cuidado, a la preservación, a la preservación. Exacto, no quitarle su hábitat natural. Ya escuchó las opiniones, ahora usted saque las conclusiones. Con información de Juan Pacheco, imágenes de Lopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.